Bien, ahora Vanessa, regresamos a nuestra área con el caso de un posible recorte de servicios como agua y luz, que podría afectar a casi 300 familias en Colorado Springs. Efectivamente, Juan Carlos, y todo porque supuestamente el arrendatario de las viviendas no pagó oportunamente los recibos correspondientes. Nuestro compañero Samuel Rivera nos tiene las reacciones. Samuel, ¿cuál no les cortarán los servicios de agua y luz a estos inquilinos? Gracias, compañeros. Los inquilinos de este grupo de apartamentos de Pine Creek Village dicen que tienen todos los papeles que explica claramente que no deben nada. Sin embargo, han recibido una notificación de parte de la compañía diciendo que sin 30 días no pagan, simplemente se quedarán sin esos servicios. Sin mostrar su identidad, pero sí enseñando la notificación de la compañía de servicios de agua y gas indicándoles que el 9 de mayo les cortarán los servicios por no pagar. Yo siempre he pagado cargos desde que yo entré aquí, tengo un año, tres meses, ya casi un año, seis meses. ¿Y te dan recibos por los pagos? ¿Qué haces? A mí nomás, mis recibos nomás vienen siendo estos. Pero ahí no dice que has cancelado. No. Esto es lo que denuncian los inquilinos de los apartamentos de Pine Creek Village. Dicen estar enfrentando serios problemas con su casero. Yo le digo, dime de qué viene esto. ¿Por qué sale tanto de agua y de gas? Dije, no creo que, porque aunque no cocino todo el día, le digo, pero ¿por qué? Digo, porque esto, la explicación que le dan a uno es que eso, porque la luz la compartimos todos. Las autoridades recomiendan que al pagar los alquileres se hagan en money order o cheques certificados. Al principio pagábamos, sí pagábamos con money order. Duramos como medio año pagando money order, todo bien, o sea, estaba tranquilo. ¿Y qué pasó? Pero ya después, ya después ya no querían money order, ya querían cash. ¿Quién no querían money order? Las, 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 las oficinas. En Pine Creek Village, los representantes administrativos prefieren no hablar. Fuera de cámaras nos dijeron que no pueden dar información sobre estas denuncias. Esta inquilina vive un año en los apartamentos y denuncia que está pasando lo mismo. Yo que estoy pagando mi renta al, al tiempo. ¿Dónde se va ese dinero? Pero dicen que los problemas van más allá en Pine Creek Village, como estas imágenes que registraron en un teléfono y donde se ve pisos y puertas deterioradas y alfombras con moho. Es discriminado porque, de hecho, yo fui a la oficina y me dijo la morenita ahí de la oficina, me dijo que, que, que si no me, que si no me gustaba que me saliera. Las autoridades recomiendan ante este tipo de casos, ¿qué hacer? Uno, llamar a la fiscalía del área donde reside y dos, puede acercarse también al Departamento de Servicios al Consumidor que tienen diferentes áreas, como por ejemplo la de negocios, para emitir su queja. Esa es la información que les tengo. Retornamos a los estudios con ustedes. Muchas gracias, Samuel, por tu reporte desde Colorado Springs.